Nosotros tuvimos el viernes pasado paritaria, como ya lo habíamos dicho, donde íbamos en busca de respuestas a temáticas que desde febrero estamos trabajando en este ámbito paritario, donde se nos daba las respuestas que nosotros estimábamos, y bueno, era como que esta era la última paritaria en la cual nosotros íbamos en busca de esas respuestas. En la semana, el día miércoles, habíamos tenido una reunión con el señor gobernador. De esa reunión nos fuimos con mi compañera, yo fui y asistí a esa reunión junto con Claudia Fernández, con un desazón terrible, nos fuimos de ahí porque, bueno, no se lo pudo hacer entrar en razón de que todas las temáticas que nosotros estábamos planteando en paritarias, debían firmarse los acuerdos paritarios en ese ámbito. Porque cuando uno plantea en paritaria temas tienen que ver generalmente o con lo salarial o con lo laboral. Nosotros tenemos clarísimo que eso es lo que nos permite a nosotros la ley de paritarias, que no podemos ir con otros temas que no nos corresponden. Pues la idea del señor gobernador es que no es del ámbito paritario y que él va a firmar decretos. A través de decreto nos va a dar algunas cuestiones que nosotros estamos planteando. Pues nosotros, por supuesto, que lo rechazamos. Pero fuimos con la esperanza el día viernes a la paritaria de que por ahí el señor reflexionaba del miércoles al viernes y se nos iba a permitir firmar acuerdos con respecto a estos temas. Cuando llegamos a la paritaria, los representantes del Ejecutivo, los miembros paritarios que representan al Ejecutivo, transmitieron lo que el señor gobernador les dijo y bueno, no se firmaba ningún acuerdo. Es decir, que nos concedían, y ahora voy a explicar cuáles son los temas, había cuestiones que se avanzaban de lo que uno estaba pidiendo, pero era todo a través de decretos. Y a esta altura ya en los tiempos que estamos viviendo, de ninguna forma nosotros como trabajadores y en este caso como trabajadores de la educación, podemos permitir que se nos viole el ámbito paritario. Porque un decreto se borra con otro decreto, hoy este es el gobernador de turno, el año que viene será otro, no sabemos quiénes son las... según, digamos, quién esté de turno en el gobierno, con un decreto nos borra otro decreto. Entonces, si hay algo que tenemos clarísimo los trabajadores, que en el ámbito paritario lo que se acuerda se transforma en ley. Y si no hay otro acuerdo, otro momento de ley que lo modifique, eso no se puede tocar. Entonces, estamos tan convencidos de esto, que en el 2007, a un año de tener nuestro ámbito paritario, el anterior gobernador nos quiso llevar por la Cámara de Diputados el tema de las titularizaciones y nosotros hicimos un paro contundente en la provincia de La Pampa, donde logramos que las titularizaciones salieran por acuerdo paritario. Lo estoy dando como ejemplo. Y hoy tenemos, gracias a ese acuerdo paritario, anualmente las titularizaciones en el sistema educativo. ¿Qué significa esto? Que le estamos dando estabilidad a los trabajadores de la educación. Entonces, lo llevo como ejemplo eso. Hoy en la actualidad, de que se nos niegue que el frente alumno que estamos peleando para determinados compañeros del sistema, que hay compañeros, los suplentes comunes, no tienen la obra social, por más que trabajen pocos días en el año, hoy cualquier trabajador en el mundo, así trabaje un día, tiene que tener obra social. Esto no se discute. Las titularizaciones para aquellos compañeros que por determinadas definiciones que los gobiernos no han aplicado o por la anterior ley de educación, la ley federal, nunca salieron a titularizar, nosotros consideramos que tienen que dar titulares para darle estabilidad laboral. Todos estos temas, por fuera de la paritaria, se nos estaba ofreciendo avanzar el señor gobernador, pero vuelvo a repetir, a través de decretos, y nosotros no lo vamos a aceptar. Es violar la ley de paritaria. En ese ámbito queremos firmar los acuerdos paritarios. Entonces, el día viernes cerramos la paritaria. Se cerró, es decir, se cerró esta instancia de paritaria. Aclaro porque por ahí confunde cómo no vamos a tener más paritaria. Bueno, la paritaria existe, es una ley. Nosotros cerramos esta instancia de paritaria para seguir los mecanismos que nos corresponde como gremio, estatutarios. El jueves de esta semana tenemos un plenario de secretarios generales donde vamos a explicar a cada uno de los secretarios de toda la provincia de La Pampa para el 6 de junio hacer un congreso a la UTELPA y definir las bases, nos van a definir qué medida vamos a seguir.